Hola Poi, soy Cris Cosentino y bueno, primero que nada te quería felicitar por este nuevo gran logro que creo que todos sabemos lo merecido que lo tenés porque sabemos todo lo que te entrenás la garra que le pones en cada entrenamiento día a día, ya sea en natación, en el gimnasio y sobre todo en la cancha sos una persona muy compañera que siempre se preocupa por los demás una excelente capitana, compañera y una gran amiga sobre todo sos una persona increíble y creo que vos más que nadie te mereces esto que te está pasando bueno, muchísimas felicitaciones y a disfrutar a full espero que te sirva para seguir aprendiendo y nada, lo mejor para vos, te quiero mucho